Mónica, ¿cuántos mensajes tengo con mi Digicel? López, usted tiene 75 mensajes por 4 lempiras al día al marcar asterisco 136 numeral. ¿Así de fácil? Sí, López. Mensajes para todos mis amigos. Sí, López. Y también puede tener 700 mensajes por 30 lempiras a la semana. ¡Guau, Mónica! ¡Qué bueno! Marca asterisco 136 numeral y sigue las instrucciones. ¡Gracias!